Eh... noticia muy, muy fresca Tengo fuera Muy, muy fresca Y es básicamente el servidor STP de Rusia Migra a CristalSeaEU1 O sea, cuida con esto gente Porque es el inicio de algo importante en Conqueros Blade, eh Os lo digo muy en serio Esto nunca había sucedido Y esto es un primer paso, ¿no? Así que vamos a hablar sobre ello Que sí que es verdad Que... no sé si desaparece El... a ver, vamos a echar un vistazo Un momento No sé si desaparece como tal Eh... tengo que... a ver Si me hice cuenta, vale También tenemos este nuevo menú Que por ejemplo aquí sí que dice No tienes personajes que puedan transferir soberanos Joder Eh... Tendré que salir del juego, supongo No sé Ya lo... luego le echaremos un vistazo ¿Cuánta gente hay aquí, macho? Espérate Vamos por aquí Entonces... Vamos a ver Vamos a leer la noticia El 30 de septiembre vamos a migrar al servidor de Rusia Al servidor de CristalSeaEU1 A partir de esta fecha Los jugadores de ambos servidores Podrán acceder a sus personajes en CristalSeaEU1 O sea que los jugadores de ambos servidores Van a poder acceder a sus personajes Aquí, ¿no? En este servidor Sin que esto afecte a la progresión Los objetos o el estado de la cuenta Siempre procuraremos que los jugadores de Conqueror Blade Tengan la mejor experiencia posible Esperamos que esta migración agilice los emparejamientos Y reduzca los tiempos que espera en la batalla de modo arena Y los combate a muerte Además de ampliar y mejorar las guerras territoriales Hasta alcanzar proporciones épicas Lo que no he entendido yo muy bien Las casas en el servidor de Rusia No sé cómo van a estar distribuidas Porque, claro Si, por ejemplo, una casa de Europa West O sea, de Rusia Tenían, yo qué sé Tenían Kaskar, ¿vale? O, no sé, alguna ciudad Y en Europa, ¿qué? ¿No vas a tener ese territorio? Supongo que lo harán para el servidor que viene Ok, creo que ya está O sea, para el servidor, digo Para la sesión que viene O supongo que cuando hagan el reinicio, ¿no? De casas y demás O sea, de ciudades No sé, vamos a ver Que aquí a lo mejor lo explican Dice Hemos recopilado las preguntas más frecuentes Para que entendáis los detalles De la próxima migración de servidores Próxima migración O sea, que todavía no está Sino que lo van a hacer próximamente Estaremos atentos a vuestro feedback Y el rendimiento del servidor Las próximas semanas Para asegurarnos De que todo funciona como debería Que es una migración de servidor Es un proceso a través del cual MyGames y Booming Games Transferirán todos los personajes De un servidor a otro Durante esta migración Los personajes y los datos Del servidor de Rusia Se transferirán al servidor De Europa OS 1 ¿Tienen que hacer algo los jugadores Para prepararse para la migración? Y dicen No, ya nos encargamos nosotros de todo Los servidores se desactivarán El 30 de septiembre Para realizar las tareas de mantenimiento Después Rusia desaparecerá De la lista de servidores disponible O sea que aún sigue activo Y todos los personajes De este servidor Pasarán a estar en Europa OS 1 Anunciaremos las horas exactas Cuando se acerque El momento de la migración Esto, señores Es lo que la comunidad Lleva pidiendo muchísimo Muchísimo tiempo No con Rusia En concreto No con Rusia Pero sí con Con Europa OS 2 Y ahora que han abierto Europa OS 3 No sé si muy bien Entonces Rusia Va a desaparecer El servidor Y van a estar en Europa OS 1 Eso es buena noticia Vamos a tener en Europa OS 1 Más actividad Que nunca Veremos a ver las nuevas casas Que se van a ir creando En lo que Casas rusas Nos referimos Pero bueno Es una buena noticia Gente esto ¿Cómo se podrá acceder Al servidor de Europa OS 1? Se podrá acceder A Europa OS 1 Desde la pantalla De selección de servidores Cuando se cargue con Guerrero Blade Algo básico ¿Se conservarán Todos los personajes De los servidores Originales? Sí Ninguno de los personajes Se verá afectado Por esta migración Todos los personajes De ambos servidores Aparecerán en la misma lista Por ejemplo Si alguien tiene Tres personajes En Europa OS 1 Y dos en Rusia Los cinco Aparecerán En Europa OS 1 Después de la migración ¿Qué pasará Con los datos De los personajes? Los datos Asociados a cada personaje Permanecerán intactos Esto incluye Entre otras cosas Atributos Habilidades Indumentarias Unidades Inventarios Depósitos de suministros Y almacenes Personales ¿Qué pasará Con los campamentos? Si el campamento Está situado En una zona segura O colonia Mercantil Todo seguirá igual Si está ubicado En algún otro feudo De los cuatro regiones Se trasladará A la zona segura De esa región Y recibirá Una ficha De traslado Transregional En el correo Del juego Vale Más cosas ¿Qué ocurrirá Con el mercado? Se desactivará La opción De listar Los objetos Del mercado El 25 de septiembre A las 12 Tanto para Europa OS 1 Como para Rusia Todos los objetos Materiales Y transacciones De divisas Se combinarán El estado De los materiales No cambiará Incluida Su ubicación física Por ejemplo Si un objeto Se vende En Maoyan Seguirá estando En Maoyan Si desaparecen De la lista De los materiales Caducados Se generará Una lista Del almacén Con los materiales Para que los jugadores Puedan reclamarlo Una vez completada La migración Se transferirán Las listas De amigos Y personas Bloqueadas Al nuevo servidor Y dicen Si O sea Que todo Es que realmente Va a ser Una migración Todo lo que tenías En ese servidor Realmente lo vas a tener En este Por lo que parece ¿Se transferirán Las casas Los niveles De casa Y las solicitudes Para unirse A una casa? Si Las casas Se transferirán Y sus miembros Permanecerán En ella Los niveles De las casas No se resetearán Y las solicitudes Para unirse A una casa Se transferirán ¿Se transferirán Las alianzas? Si La diplomacia De alianza No se reseteará Y las solicitudes Para unirse a una alianza Se transferirán Se transferirá A la propiedad De los territorios La propiedad De los feudos Ocupados Se reseteará Se calcularán Los niveles De los feudos De acuerdo Con su nivel En Europa O es 1 Vale O sea Que realmente El tema De las propiedades De territorios Como he dicho antes Como se va a resetear No va a tener Ningún impacto Porque Cuando se resetean Las ciudades Ninguna casa Lo está Lo está cogiendo Entonces básicamente Es eso Y luego Se va a calcular Los niveles De feudos Dependiendo De como estaba En Europa O es 1 Sin tener en cuenta A los niveles De las ciudades Que lo tenían En Rusia ¿Cerrará La tierra de nadie Tras la migración De seguidor? No Tanto la tierra de nadie Como los puestos fronterizos Seguirán abiertos Hasta que empiece La sesión 5 Vale Esto vale Va a seguir normal Hasta cuando se Pueden reclamar Las recompensas Para la campaña De la sesión 4 Las recompensas De la campaña De esta temporada Pueden reclamarse Desde el 28 de septiembre Hasta que se completen Las tareas De mantenimiento Del servidor El 30 de septiembre En la ventana Campaña 30 de septiembre Eso es la semana Que viene Gente El miércoles Vale Se resetarán Las clasificaciones Del emparejamiento Por clasificación Y otras Se resetarán Las clasificaciones De las casas Y alianzas El resto De las clasificaciones Se volverá a calcular A partir de los datos De todos los jugadores Cuando termine la migración ¿Qué pasa si hay dos personajes Con el mismo nombre? Si hay dos personajes Con el mismo nombre El que tenga la puntuación Más baja Cambiará Cambiará de nombre Si tiene el mismo nivel El personaje Más recién Cambiará Esto Uff Demasiado complicado Para lo básico que es Pero bueno Se añadirá un sufijo Bueno lo típico ¿Qué pasa si hay dos casas Con el mismo nombre? Si hay dos casas Con el mismo nombre La más reciente Cambiará de nombre Se añadirá un sufijo Vamos que así Se añadirá un sufijo De uno a dos carácteres En los nombres cambiados Y señores feudales Recibirán Una concesión De renovación De casa En el correo Para que puedan escoger Otro nombre ¿Qué pasa si hay dos alianzas Con el mismo nombre? Pues lo mismo ¿Qué ocurrirá Con las legiones De las cohortes? Las legiones Se cerrarán Todos los jugadores ¿Cómo? Espera 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 Las legiones Se cerrarán Todos los jugadores Saldrán de ellas Y las clasificaciones Se resetearán Los jugadores Podrán unirse A las legiones De nuevo Si quieren Una vez Completada la migración Ah ok O sea se cierran O sea tiran A todos los jugadores Y A partir Después de la migración Se volverán A unir Si quieren ¿Se borrará El correo Tras la migración? No los correos Vale esto ¿A qué hora Empezarán los eventos En el servidor Europa Pues uno Los horarios Seguirán siendo los mismos En ambas zonas horarias CEST y CET Podéis encontrar Toda la información Blablabla O sea que esto No cambia nada Y las rankets Parece ser Que va a mantenerse Mismo horario Por lo que parece Pues esto chavales Pareciera una tontería Si que es verdad Que Europa vs 1 Ahora va a tener Más gente Pero esto Abre un montón De ventanas En el sentido De que si En el día de mañana Europa vs 2 O Europa vs 3 Tiene poca gente Igual juntan Europa vs 2 Con Europa vs 3 Y el día de mañana Si hay pocos jugadores En Europa vs 2 O Europa vs 3 Unidos Que se migre A Europa vs 1 ¿No? Realmente Esto es importantísimo Para el futuro De Conqueror Play Por si llega A pasar esto ¿No? Como decían En Rusia Bueno En un comunicado De My Games Decía que Rusia Estaba con Pocos jugadores Y que por eso Hacían Esa migración De Rusia A Europa vs 1 Así que Esto es una Buena Y mala noticia Realmente Porque En Rusia Quiere decir Que hay pocos jugadores Y en Europa vs 1 Que también decían Algo como Como que también había Baja población O algo así Entonces Lo que Lo que querían hacer Era rellenar Un poquito más Europa vs 1 Con el servidor de Rusia Entonces Realmente Es una mala noticia Realmente Porque Europa vs 1 Se estaba quedando Sin jugadores Y Rusia Aún más Y entonces Han juntado a los dos Y esto quiere decir Que Europa vs 2 Tiene Bastantes jugadores Parece ser Activos Porque hay que recordar Que no es lo mismo Tener un jugador Nivel 2000 Pero ahora Lleva 2 o 3 o 4 o 5 meses Sin jugar Vale Que a lo mejor En Europa vs 2 Hay 20.000 millones De jugadores A nivel 100 Por ejemplo Jugando Actualmente En los últimos meses Entonces No es lo mismo Pero parece ser Que en Europa vs 1 Ha habido mucha Baja de Jugadores Parece ser Por el comunicado Que decía My Games Que ahora mismo Os lo voy a leer A ver que es lo que decía Que básicamente Básicamente dice Supervisamos la población Y el rendimiento De nuestros servidores Para asegurarnos De que los jugadores Tengan la mejor experiencia En Conqueros Blade Sin importar En que región Estén jugando Tomamos la decisión De emigrar El servidor de Rusia Que tiene una población Relativamente baja A Europa vs 1 Porque su población De servidores Es menor Que la de otros servidores De Europa vs Europa vs 2 Y Europa vs 3 Esto No creo que sea así Del todo Porque No me creo Que en Europa vs 1 Haya menos jugadores Que Europa vs 3 No me lo creo Gente A mi que me diga Lo que quiera Al quien sea Esto no me lo creo Europa vs 3 ¿Cuánta vida lleva Ese servidor? ¿Un mes? ¿Tienen en un mes Europa vs 3 Más jugadores Que Europa vs 1? ¿O ha funcionado muy bien Las campañas de drops? ¿O aquí No me cuadra algo? ¿Qué queréis que os diga? Y por cierto Continúa aún más El comunicado Dice Estamos seguros De que esto Conducirá a tiempos De emparejamientos Más rápidos En las batallas Clasificatorias Y en partidas a muerte O sea Combates a muerte Y hará que las guerras Territoriales sean Más grandes Mejores Y más épicas Para los jugadores De Europa vs 1 En eso Si que estoy Totalmente de acuerdo Y la verdad Que es algo bueno Por lo que digo Que Europa vs 1 Va a haber más Más población Más gente Así que Al final Esto es Es bueno ¿No? Para todos Así que nada Simplemente esto Lo voy a dejar Grabado En constancia Que si lo estoy haciendo Ahora mismo en Twitch Pero si que lo voy a Lo estoy grabando Para que en YouTube Lo podáis echar un vistazo Y a ver que opináis todos ¿No? De esto Y los que estéis aquí en Twitch También opinar Y ahora os leo Así que nada Paro aquí la grabación Gente